¿Cuántas novedades en la causa por el crimen de Yolanda Romero? Buenos días, joven intensísima, una madrugada con gran actividad desde el punto de vista policial y judicial, dos detenidos por el crimen de la señora Yolanda Romero, un día 17 de septiembre, uno de ellos, la ex pareja, provisionalmente importada del delito de falso de estimado. Segundo detenido, mayor de edad, de apellido Duarte, imputado del delito de homicidio, hay una persona prófuga, la fiscalía está trabajando intensamente, comandando de manera personal durante toda la noche y toda la madrugada la doctora J. Genino Gómez, cada actividad cumplida por la labor policial y desde la querella, no solamente hay conformidad, sino también todas las expectativas por el filialista y el minuto definitivo de este hecho. La hija para Félix ha pedido ser, a primera hora de hoy, admitida como creyente particular, con un objetivo, acompañar al fiscal, contribuir con las pruebas que entiendan puede ser de utilidad y pedir de la manera más ferviente la máxima función de confirmarse la responsabilidad de los detenidos por un hecho aberrante, prisión ferviente. Bien, consultarle en este caso, digo, toma mayor fuerza la hipótesis de homicidio, ¿no? Ninguna hipótesis hay que desartar, pero en toda investigación criminal, a medida que avanza, a tenor de los primeros resultados, está sobresaliendo, fortaleciendo así la hipótesis de un probable homicidio. De confirmarse, también estamos hablando de un delito aberrante que tiene la más grave sanción contemplada en el Código Penal, que es el Código Penal. Bien, consultarlo, bueno, en este caso, teniendo en cuenta la cantidad de detenidos, ¿sería también por encargo? ¿Eso se está analizando o no? Ustedes siguieron... Se está evaluando por parte de la fiscalía, está recibiendo permanentemente información de la fiscalía, de la fiscalía, de la fiscalía, de la fiscalía, de la fiscalía. Bueno, van a avanzar hasta el final. Es bueno preguntarte, Maraceli, me imagino el momento, ¿no? Pero, bueno, la necesidad de pedir y hacer justicia, ¿no? Sí, quiero que sea justicia por lo que le pasa a mi mamá. Mi mamá no se merece y es ya así. Quiero justicia, justicia. Lo que le pido. Bien. Contanos, vos, ¿qué sabés del momento? Vos, estabas ahí, te enteraste después. Digo, me imagino que el testimonio también de tu tío, que fue quien encontró, fue muy importante también, ¿no? Estaba yendo a trabajar y me llamó mi prima diciéndome que habían entrado a la casa de mi mamá, que mi mamá estaba atada. Me fui directamente a la casa de mi mamá pensando que, no sé, que le habían entrado a robar, que estaba atada, pero nunca, nunca la vi, me imagino que, que viene ya lo único que tengo en la vida, lo único. Mi mamá era lo único. Estaba destruida. Estaba destruida.